Como Brainer Robinson Montoya Serna, alias Caquín, principal cabecilla del grupo delictivo organizado Los Flacos, que delinque principalmente en el norte del Valle y algunos municipios de Risaralda, fue identificado el hombre capturado por la Policía Nacional en la ciudad de Pereira. Alias Caquín, según las autoridades, sería el responsable de la mayoría de asesinatos registrados en municipios como Cartago, Anserma Nuevo, El Águila y otros aledaños. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, se refirió a esta captura. Comunicarle a los periranos y al país sobre la captura de alias Caquín. Fuerte golpe a esta estructura criminal denominada Los Flacos, que entre otras cosas acá operan en Puerto Caldas y operan por acá por la avenida de Ferrocarril. También tienen operación por acá. Cartago y por supuesto su centro de operaciones es Cartago. Alias Caquín tenía orden de captura vigente por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes emitida por el juzgado cuarto penal del municipio de Armenia, Quindío. Adicionalmente, el coronel Giovanni Cristancho, comandante de la Policía del Departamento del Valle del Cauca, habló sobre la importancia de este golpe de las autoridades. Efectivamente, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Inteligencia y con investigación criminal, logran la captura de Brainer Robinson Montoya Serna, más conocido con el alias de Caquín. Esta persona, cabecilla principal de la estructura delincuencial organizada Los Flacos, que delinquen en el norte del valle, pero principalmente en Cartago, en Cermán Nuevo. Esta persona es la responsable de los diferentes homicidios que ocurren en esta jurisdicción. Asimismo, el responsable de la masacre que se efectuó el día martes en Ancermán Nuevo. Esta persona es la responsable del 90% de los homicidios en esta jurisdicción. Según lo indicado por las autoridades, alias Caquín asumió el liderato de la organización Los Flacos, luego de la captura de alias El Flaco, quien era el cabecilla principal. Además, realizaba la marcación con stickers de los estupefacientes que la banda podía distribuir en sus territorios. Esto con la intención de identificar fácilmente si algún otro bando contrario, como la nueva generación, estaba haciendo negocios en su zona. La captura la realizaron unidades de la Dijín Bogotá, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Pereira y la Fiscalía General.